PSB Indoven no quedó conforme con el castigo que recibió Irving Lozano de tres partidos de suspensión tras ser expulsado el sábado pasado en el juego ante el Eremben por meter un manotazo en el rostro de un rival. El mexicano deberá ir al comité disciplinario de la KNVB para dar su declaración sobre la jugada y saber si le pueden reducir el castigo de tres partidos que se le impuso. El juicio se realizará el próximo jueves y el viernes podría conocer el resultado. Lo que sí es un hecho es que se perderá el duelo de este fin de semana ante Feyenoord porque la tarjeta roja que recibió fue de manera directa. Cabe recordar que el Chucky ya sabe lo que irá a este juicio ante el comité, pues en su primera expulsión en la Eredivisie, la cual también la sufrió en un juego contra el Eremben y donde sí le quitaron el castigo.